¿Qué tal, amigo? Cristina Porta reacciona al despido de Marta Riesco y el titular sería Los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho. Leyendo 10 minutos vamos a ir reaccionando porque, bueno, una cosa es remar a favor de la cadena y otra cosa también es que tú seas trabajador antes que persona, ¿vale? Y yo, sin haber leído todavía nada, pero lo que sí le diría a Cristina Porta que antes que trabajador soy persona y hay cosas a las que tú te puedes negar si tú crees que estás haciendo algo indebido, algo que te puede poner nerviosa, algo que te puede conllevar incluso a una demanda, a perder tu puesto de trabajo y creo que en aquel día creo que no lo estaba haciendo bien. Entiendo que estaba recibiendo órdenes de sálvame, entiendo que el pinganillo no paraba de sonarle pregunta a la Marta Riesco, pero ella también podría en aquel momento haber dicho en pleno directo Jorge Javier, sí, pero es que ella está trabajando ahora. Pero bueno, vamos a ver cuál ha sido su reacción. Tras su encontronazo en un evento durante un directo de Sálvame, la colaboradora habla del cese del contrato de la periodista de fiesta y revela cómo se sintió durante su pelea. Bueno, antes de comenzar, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios también mientras que vais escuchándome y dejando ese like que es tan importante, ¿vale? Bueno, Cristina Porta reacciona al despido de Marta Riesco el pasado 24 de marzo. La novia de Antonio David Flores utilizaba sus redes sociales para anunciar que había recibido un despido disciplinario por parte de la empresa en la que trabajaba desde 2017. Marta Riesco ejercía su labor de reportera para Unicore Content. La empresa de Ana Rosa Quintana en Mediaset primero trabajó en el programa de Ana Rosa y desde el pasado octubre estaba en el programa Fiesta. La periodista ha anunciado medidas legales contra su ex-empresa para impugnar su despido y su pareja, Antonio David Flores, le ha mostrado su apoyo público y ha revelado cuáles son las razones del cese de su contrato. Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo, escribió en su Instagram, ¿vale? Yo creo que las razones son más que obvias, son por la... Bueno, sobre todo lo que dinamitó todo fue la pelea que tuvo precisamente con ella, ¿no? Con Cristina Porta. Creo que ahí, pese a que ella era la que estaba en... Digamos que podía haberle sacado provecho a aquello, podía haber llamado a su productora, haberle informado de lo que estaba sucediendo, pero en el momento que mencionó Operación de Luz, Borja Prado y empieza a gritar en directo de Sálvame, ahí creo que la productora suya, que no tiene nada que ver con Sálvame, ese tipo de actitudes no son bien vistas, con lo cual entiendo que ahí fue la metedura de patas de Marta Riesco, una más de la que llevaba ya varias a lo largo del año, ¿no? Una de las personas que ha relacionado el despido de Marta Riesco ha sido Cristina Porta, fue el pasado 1 de febrero, cuando las reporteras protagonizaron una fuerte pelea en mitad de un directo de Sálvame. Tras el enfrentamiento, la cadena decidió vetar a Marta de los directos, lo que le produjo un ataque de ansiedad y una baja médica, como recordaréis. Unos días después de volver al trabajo en fiesta, Riesco recibió la comunicación del cese de su contrato. La colaboradora de Sálvame ha hablado para The Objective y ha revelado si le había sorprendido el despido de Marta Riesco. Cito palabras textuales. Las productoras saben perfectamente qué quieren de los trabajadores. Yo, por ejemplo, he trabajado con Unicore Content en varios programas y la verdad es que les tengo muchísimo cariño. Es una productora que trata a sus trabajadores genial, pero hay unas condiciones y trabaja para Telecinco. Decía Cristina Porta sobre el despido de Marta Riesco y defendía a la productora y a Mediaset. No hay que olvidar de todas las productoras que trabajan en mi cadena. Creo que los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena, no solo de la productora. Yo creo que Unicore ha hecho lo que ha considerado pensando en la cadena en la que trabaja. El respecto máximo hay que tenérselo a la cadena y creo que ellos han tomado la decisión en base a eso. Cristina Porta también comentó su encontronazo con Marta Riesco en directo de Sálvame. Para mí fue un momento muy tenso, nunca vivía algo así y fui muchos años reportera. Además de lo que se vio, se vivieron situaciones grabándome. Sentí que a mí se me estaba dificultando mi trabajo porque yo no provoqué nada. Bueno, aquí no estoy de acuerdo. Evidentemente aquí sí estoy de acuerdo con Marta Riesco. El único problema es que Marta Riesco creo que metió la pata porque se calentó cuando tendría que haber hecho todo lo contrario. Enfriarse, oye, estás con tu cámara al lado. Oye, llamamos a nuestro jefe, le comentamos lo que pasa, no podemos seguir grabando, me están haciendo preguntas personales y yo estoy aquí trabajando y trabajamos para la misma cadena. Y yo creo que así entre productoras se hubieran entendido y si no, en el peor de los casos estaba ahí Mediaset para dictaminar qué es lo que se hacía con estas dos personas que estaban en directo y que una de ellas se tenía que ir por culpa de la otra. En fin, bueno, según dice ella, los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena. Esta sería la reacción, digamos, el titular más importante de Cristina Porta. Bueno, no ha sido dura, podía haber sido más dura, sinceramente, después del controlazo que tuvieron. Y bueno, tampoco ha dicho gran cosa, sinceramente. Bueno, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!